Heineken México está donando agua en Nuevo León ante todo este problema de la escasez. La cervecera reiteró su compromiso con la comunidad del estado ante esta situación que se enfrenta. Decidió entregar el flujo de agua potable a la red de la ciudad, equivalente a más del 20% del líquido vital que utiliza la empresa. Además, dará 500 mil latas de agua a comunidades para ayudarlas y donará 60 mil litros de agua por semana para uso de servicios domésticos.